En una corta pero significativa ceremonia, el viernes anterior con la presencia del gobernador encargado Jairo Jaime Ñañez, el director de Inder Santander Jairo Duarte y deportistas, se hizo la entrega de la bandera del departamento a los competidores que participarán en los Juegos Nacionales. Los encargados de recibirla fueron Moisés Fuentes, medalla de plata en los anteriores Juegos Paralímpicos Londres 2012 y la judoca Yadiris Amariz. Bueno pues obviamente es un honor, un orgullo, una motivación enorme el poder recibir esta bandera en nombre no solo de la delegación a Juegos Paranacionales sino de todo un departamento y obviamente es una gran responsabilidad que asumimos. Es una responsabilidad porque bueno piensa en mí como una gran deportista igual yo tengo que ratificarlo en la colchoneta en mi deporte que es el judo. Para la preparación y competencias el Inder Santander invirtió cerca de 4.200 millones lo cual se busca que la delegación hormiguera haga una mejor presentación que la que obtuvo hace cuatro años. Básicamente hemos dado un apoyo directo en lo que tiene que ver con la parte de preparación, los eventos preparatorios, lo que ha tenido que ver con la contratación de la parte técnica y metodológica, la parte biomédica, los entrenadores como tal que han contratado directamente cada una de las ligas, algunas implementaciones deportivas que le hemos dado a las ligas, todo lo que tiene que ver con el apoyo de los deportistas como tal. Santander participará con cerca de 500 deportistas en 25 disciplinas deportivas. Algunas de las cartas de la delegación santanderiana son Juliés Sánchez en ciclismo, John Steven Martínez en patinaje, Yadir Isamariz en judo, Oscar García en natación, entre otros deportistas que se han preparado muy bien desde hace cuatro años.